Yo nací en Cienfuegos, en una familia que tiene una tradición pedagógica. Mi madre es profesora, a mi padre que casi no conocí porque murió cuando yo tenía tres años de edad. Era trabajador del banco, estaba muy vinculado a la política de la ortodoxia en aquella época. Siendo maestro, casi toda la gente de mi familia, por supuesto que tenía muchos acercamientos a la lectura. Tenía una tía que era fanática a la ópera en Cienfuegos. Gracias a ella oí las primeras grabaciones de música clásica y de ópera, de grandes tenores, de grandes barítonos de la época. Y mi madre era profesora de la normal de maestros de Cienfuegos. Pero tenía un tío, Roberto González Quesada, por cierto, Premio Nacional de Periodismo José Martí, que sin él saberlo me fue inculcando la vocación por el periodismo. Pero bueno, una familia de gente muy humilde, pero letrada, pobres, pero honrados y decentes. De lo que yo le llamo también la mulatocracia Cienfuegos, porque también perteneciamos a una sociedad de mestizos, que era la sociedad Minerva, donde tocaba el Aragón, donde tocaba la Orquesta de Loyola. Es decir, había una pretensión de clase media, pero de gente muy humilde, de todas maneras. Yo no era de mataperrear mucho, pero sí, bueno, jugábamos a las cuatro esquinas, que ahora vuelve a estar de moda. Tenía a mis amigos en el barrio, en el barrio de Marcillán. Comencé estudiando contradictoriamente en una escuela católica, en los hermanos maristas. Pero cuando llegó el comandante y mandó a parar, y sobre todo cuando, después que se producen los hechos de playa Girón, mi madre recuerdo que me fue, pues son unos recuerdos para mí imborrables, fue a buscarme a la escuela. Los maristas, yo estaba en segundo grado, porque los hermanos maristas estaban haciendo un acto de apoyo a la invasión mercenaria. También recuerdo uno de los momentos más impactantes. Después de la campaña de alfabetización, mi madre, como era profesora de la normal de maestros, contribuyó a formar a los alfabetizadores, aquellos que después se incorporaron a la carrera profesoral. Y recuerdo que fue en Varadero. Fue un año muy lindo ese que pasé en Varadero, pero al mismo tiempo con una imagen tremenda, porque estaba la crisis de octubre, y desde Varadero, desde la casa donde nosotros vivíamos, se divisaban los barcos de la cuarentena impuesta por Estados Unidos. En la niñez yo comencé a estudiar música, pero hice los primeros años de piano a nivel elemental, y sobre todo unas asignaturas que nunca se me olvidaron y que me han sido tremendamente útiles desde el punto de vista profesional. Que hoy se llama lectura musical, en aquel momento se llamaba solfeo y teoría, y apreciación musical. Bueno, ya después vienen las crisis adolescentarias, en los de aquellos años, finales de los 60. Yo, por ejemplo, también tenía cierta vocación por la ciencia, y estaba en un círculo de interés de meteorología. Vinimos a la exposición nacional, yo seguía viviendo en Cienfuegos, tres círculos de interés, obtuvimos un buen lugar, y comenzaba a formarse lo que después fue la LENIC, se llamaba Escuela Vocacional de Bento. Fui captado para la Escuela Vocacional de Bento, y ya con cierta orientación hacia la ciencia. Estuve en Bento, después me enfermé, y fui a otro, un pre que era militar, que era Carlos Marx, que se fundió después con el pre Yaguay en la zona de Siboney, pero ya no podía practicar la música. Tampoco no era que tuviera tanto interés, pero no tenía las posibilidades reales de dedicarme a una carrera musical como hubiera querido en un primer momento. Tampoco me dediqué a la ciencia, en definitiva. Aunque sigo con tremendo interés en las noticias científicas, y creo que la formación científica es muy necesaria, profesional no solo del periodismo, sino para todo el que se dedique a las ramas humanísticas. Porque creo que hay que juntar eso que llamaba, creo que fue caballero, ciencia y conciencia, de poder articular los saberes científicos con los valores éticos, con los valores humanísticos. Comencé también a escribir poesía, cosa que hace mucha gente de esa edad, con cierta pretensión y parece que algún acierto, porque estando en el pre universitario Carlos Marx, nos reunimos un grupo de poetas, algunos después han sido poetas de verdad, y decidimos crear un taller literario. Me acuerdo que el líder del taller literario era Vladimir Zamora, Vladimir con B de burro, como él mismo se decía. Pero por ahí estaban Alex Fleite, nos reuníamos con Rafael Acosta de arriba, era un grupo muy interesante aquel de gente, Arturo Arango, que es un narrador muy reconocido hoy. Y teníamos un taller literario con mucha movilidad, con mucho poder de convocatoria. Al taller aquel iba fue Nicolás Guillén, por ejemplo, José Antonio Portuando, Dora Alonso. Es decir, que habíamos logrado desde el pre universitario un movimiento intelectual literario de muy gente muy joven. En aquellos años yo llegué a tener dos menciones con dos libros de poesía, que además vieron la luz, pero yo fui mención del premio David de Poesía y mención del concurso 13 de marzo. Y a la hora de los mameis, tenía varias opciones. O estudiaba sociología, que no me parecía, era atractivo para mí, pero no estaba totalmente convencido. Alguien me dijo, ¿por qué no escoge ciencias políticas? Y ciencias políticas ese año no habría. Pero me acordé de mi tío y además de una colaboración que yo hice en el Caimán Barbudo entonces. Mi primer trabajo periodístico fue publicado en el Caimán Barbudo. Y fue una entrevista, nada menos, a Vicentina de la Torre, la fundadora de la Academia de Ballet de Camagüey. Que además las fotografías eran de Enrique de Laus, que hoy día es un fotógrafo muy reconocido. Y cuando aquello era un joven impetuoso. Yo era más joven que él, pero bueno, era una gente de muchos ímpetos. Y entonces por eso me decidí a estudiar periodismo. Desde graduarme hay personas que han influido mucho en mí como periodista. Yo recuerdo haber hecho las prácticas en Bohemia. Y en Bohemia me encontré con periodistas mayúsculos, muy buenas orientaciones y sobre todo muy buenas mañas de gente como Mario Cuchilán, como, fíjate que estoy hablando de nuevos periodistas que se dedican al campo de la cultura artística y literaria. Pero Mario Cuchilán, Tony de la Osa, Fulvio Fuentes y Mario García del Cueto, son cuatro personalidades del periodismo cubano que yo creo que no se pueden olvidar. En Bohemia también conversaba mucho con el hermano de Pacho Alonso, un excelente dibujante, Luis Alonso Fajardo, alias Plomito, que por cierto cantaba antes que Pacho. Dicen que iba a ser el que Pacho mismo decía, que él podía haber sido el gran cantante. Pero no, era un hombre muy modesto que dibujaba y tenía una cultura extraordinaria. Había un personaje en Bohemia en aquella época también fascinante, Julián Iglesias, que era un republicano español que traducía, era una especie de desiderio navarro, traducía como de cuatro o cinco idiomas. Y era un hombre muy cagado, pero cuando uno se acercaba a él era todo bondad y todo conocimiento. Y luego ya, yo creo que dos figuras con los cuales trabajé ya que para mí fueron muy importantes en aquella época fueron Leónel López Nusa, que siempre digo donde quiera que fue un maestro, y Jaime Zarusqui. Y al mismo tiempo estaba ya, yo aquí en la unidad, había entrado en la brigada de hermanos AIS. Fue el germen de lo que hoy se conoce como la asociación hermanos AIS. Y también era un núcleo intelectual formativo y había una actividad cultural muy interesante en La Habana de aquellos años. Me formé con los profesionales, pero me formé en la propia vida cultural, yendo a los conciertos de la Trova, yendo al teatro, yendo a las cinematecas. Es decir, lo devoraba todo, pero no de una manera acrítica. Ya me acostumbré a ser desde entonces muy selectivo y a decantar influencia. Porque me gradué, fui a parar a los orígenes. Estuve en Cien Fuegos en el periódico 5 de Septiembre, que lo fundé, y estuve en vanguardia en dos etapas, antes de 5 de Septiembre y después de 5 de Septiembre. Pero ahí no, hacía el periodismo cultural de una manera voluntaria, porque en realidad lo que atendía era de todo. Y yo creo que eso es muy útil. A ver, yo escribí de Zafra, escribí de Economía. En vanguardia, ya que hablamos de gente a las cuales yo le debo muchísimo en la carrera, tengo que hablar del director que fundó 5 de Septiembre y del director que me llevó para vanguardia. El primero es Enrique Román, gente que respeto muchísimo, una gente brillante, inteligente, y el segundo es uno de los tipos más valientes que había conocido al encargar la política informática que es Pedro Hernández Soto en vanguardia. Y Pedro mismo me dijo, oye, escribe, me puso al frente del equipo económico y dentro del equipo económico atender cosas para mí tan esotéricas, por decirlo de algún modo, con perdón de los que se dedican a esto, como metrología, estadística, planificación, finanzas, economía, pero en fin, me metí en ese mundo y no me hizo un especialista, pero por lo menos para escribir con decencia de esos temas. Pero en vanguardia mismo fundé un suplemento cultural, el suplemento cultural Güellas, donde colaboraron gente muy importante que anda por ahí, creada en Cuba y fuera de Cuba. en Meria mismo es uno de los curadores más conocidos, José Luis Rodríguez de Armas y me acompañó en aquella aventura del periódico Güellas. Todavía en Villaclara la gente recuerda Güellas porque bueno, después con la crisis de los 90 dejó de aparecer. Yo creo que la crítica literaria y artística es muy necesaria. Y la primera motivación para mí es, hay dos motivaciones que se juntan. Uno es que hay una tradición en la crítica literaria y artística cubana sobre todo en la crítica artística también cubana que es la que más más cercana a mí porque yo casi no he hecho crítica literaria. Yo comento algún que otro libro, hablo de escritores, en fin, pero me dedico sobre todo al periodismo cultural, a la crítica cultural orientada hacia la música, los espectáculos y los audiovisuales, no el cine sino otro tipo de creación audiovisual. Me motiva que hay una tradición que a veces se ignora, una tradición fuerte que no tiene nada que ver con la farándula, con lo banal, con lo propagandístico, con lo efímero y por otro lado esa misma tradición es la que me obliga a proponerme cosas como encarar el ejercicio del criterio de una visión estéticamente responsable y éticamente sólida. Esos son los dos pilares yo creo que hay que hacer y que a veces echo de menos en el periodismo cultural cubano. A veces hay demasiada tendencia a lo efímero, a lo banal, a confundir lo como le llamaba el maestro Julio García Espinoza, la fama con el talento, las lentejuelas con las esencias. Yo creo que hay que separar la moda, echar la moda a un lado e ir a los modos de hacer y de ser. El modo para mí es más importante que la moda y ese ha sido un principio de superación, no es que uno tenga toda la verdad en la mano, con animo de compartir, de compartir experiencias, de compartir vivencias, de compartir criterios. Eso yo creo que tiene que ser el ejercicio del criterio. Desde que yo publiqué los primeros trabajos en el Caimán Barbudio en Buemia, siempre hubo un trabajo orientado al ejercicio del criterio. Es parte sustancial de mi propia vida, de mi propia manera de encarar el periodismo. No es que haya que hacer críticas continuamente, es decir, ejercer el criterio continuamente, pero sí hay que ver el periodismo cultural incluso a la hora de abordar otros géneros como la entrevista, como el reportaje. Están transidos también por una mirada estéticamente responsable, por una valoración, por juicios de valor. Es decir, uno no puede estar ajeno a todo un aparato de valores, a todas categorías estéticas, a categorías socioculturales que convergen en procesos artísticos, en personalidades artísticas, a la hora de hacer una entrevista misma. todo eso tiene que confluir. La fundación de la revista tiene que ver con una petición, con un encargo, yo creo también en los encargos, pero además es aprovechando también otro conocimiento que he ido adquiriendo en la vida, que es el de editor. En realidad, en Arte Cubano yo apenas publiqué nada de lo que convoqué a los críticos más calificados en ese momento, convoqué a artistas y lo que hice fue organizar editorialmente aquellos tres primeros números. Tiempo muy difícil porque la revista Arte Cubano nació en pleno periodo especial, en el momento tal vez más profundo de la crisis de los 90, sin embargo, hubo la voluntad política cultural de hacer una revista que reflejara el quehacer plástico de las artes plásticas cubanas en todas sus dimensiones y en sus interconexiones con el mercado internacional, con los circuitos internacionales, con las problemáticas internas, en fin. Siempre yo creo que toda aventura de edición tiene que partir no de dogmas, sino de un espíritu ecuménico. Teniendo bien claras las líneas editoriales, un editor que se respete tiene que buscar la manera de hallar equilibrios y de hallar la mayor pluralidad de opiniones, sobre todo en una revista especializada. Ahora mismo yo acabo de fundar una revista, de refundar para decirlo en propiedad, la tercera época de la revista de música cubana con la cual me siento mucho más afín. Pero los principios organizacionales son los mismos. Buscar pluralidad de voces, tratar de abarcar el mayor espectro posible de posibilidades expresivas de la música y de los usos de la música y eso fue lo que traté de hacer también con las revistas de la música cubana. Mis libros han sido por encargo casi todos. Son encargos editoriales, encargos políticos que me han nutrido vivencialmente. Como por ejemplo en el año 2008 Luis Baez me llamó para que lo acompañara a Bolivia a escribir un libro sobre Evo Morales. Aquello se convirtió en tres libros después sobre Evo Morales. Haber conocido a Evo Morales fue una experiencia extraordinaria en mi vida. Me marcó para siempre. Me marcó humanamente y me marcó desde cosas pequeñas como pudiera narrar que Evo Morales nos citaba a Luis y a mí a las cinco o las seis de la mañana porque él es de los hombres que se acuesta temprano. Temprano digo o diez, once de la noche y se levanta y está en pie a las cuatro de la mañana. Desde eso hasta poder conocer el proceso democrático y revolucionario de Bolivia sus esfuerzos lo duro que es superar un atraso tan tremendo como el que tenía ese país y conocer a gente que está muy comprometida y conocer también cómo los enemigos del proceso tratan de socavarlos. Los años que yo estuve yendo y viniendo de Bolivia primero con Luis después solo Luis trabajaba aquí en La Habana porque ya se encontraba enfermo pero entre el 2000 fue en 2008 exactamente el 2008 y el 2012 fueron años de ir y venir muy intensos con Bolivia y me dio una experiencia tremenda. Ahí yo entendí en carne propia la experiencia de los que es ser internacionalistas. La academia es importante pero un periodista no puede quedarse en la academia ni un periodista ni un nadie se puede quedar en la academia. hay que trascender los términos académicos hay necesariamente que estudiar mucho encontrar rutinas de aprendizaje individual y también de aprendizaje colectivo confrontar conocimientos con otras personas escuchar mucho yo creo que escuchar es una virtud que hay que cultivarla día a día en un mundo donde la gente habla más de lo que escucha y donde mucha gente se cree el ombligo del mundo yo creo que la modestia el estudio la sistematicidad el aprendizaje el saber que cada día se puedan adquirir nuevos saberes es muy importante pero en los procesos de aprendizaje hay que tener también mucho cuidado hay que saber ser selectivo uno no puede leerse todo lo que lo que se publica en el mundo y ahora internet tiene ese peligro también de que te llegan informaciones de todos los colores y los pelajes por ejemplo internet es una herramienta que también necesita una educación para dominar que cosa es lo que se quiere buscar y que cosa puede ser de interés para uno que cosa es similar y que desechar la ética es fundamental en el ejercicio de la crítica va desde cosas que uno no puede guiarse por el gusto personal ni por las afinidades ni porque a alguien le cae bien o le cae mal eso hay que tenerlo muy presente en estos tiempos también hay que tener mucho cuidado con la promoción interesada se está viendo en Cuba y es un fenómeno muy común en las economías de mercado hay editoriales que le pagan a críticos para que escriban bien sus producciones editoriales hay disqueras que le pagan a críticos para que hablen bien de sus producciones discográficas y hay empresas cinematográficas o sea grandes corporaciones mediáticas que le pagan a sus críticos para que hablen bien de sus películas creo que eso es totalmente negativo y es totalmente nefasto para un periodismo cultural auténtico y de verdad responsable y luego éticamente está en que uno tiene que respetar tanto al creador como al receptor creo que la misión del crítico la ética está en primer lugar en ponerse en el medio en ser un mediador para encontrar dentro de cada proceso producto artístico encontrar valores logros y también señalar defectos y carencias pero sobre todo no juzgar con una varita mágica sino compensar equilibrar expresar las interioridades de los fenómenos el crítico es más respetado en cuanto haga ese tipo de análisis en lugar de ponerse a discriminar cosas a dictar normas y por supuesto estoy en contra de todo tipo de ataques el periodismo cubano en general está pasando por un momento de cambios que tienen que ver con las expectativas la profesionalidad el grado de conciencia que se tenga tiene que ver con la consideración social del periodista con la autoestima del periodista y con las rutinas y prácticas profesionales del periodismo pero en el orden del periodismo cultural yo creo que hace falta un periodismo cultural mucho más sustantivo más profundo que no quiere decir aburrido en la prensa generalista cubana el periodismo cultural tiene que contribuir a crear o por lo menos presentar a sugerir jerarquías y ese es uno de los grandes defectos que tiene el periodismo y cuando habla de periodismo no solamente hablo del periodista que habla sobre la cultura sino de los medios de comunicación que reflejan la vida cultural cubana la fama no puede ser medidor del éxito el éxito tiene que partir de jerarquías culturales de valores las jerarquías tampoco se establecen por decreto pero en la medida en que la crítica y el periodismo cultural en general informe de una manera más seria más ponderada lo que está sucediendo en la vida cultural comprenda mejor los contextos en que esta vida cultural se produce el periodismo cultural entonces estará haciendo un buen servicio el periodismo es para mí una manera de respirar una manera de ser una manera de pensar una manera de sentir una manera de sufrir también porque se sufre a veces con lo que se goza se sufre y una manera de estar en mi tiempo en el mundo y en esta isla m Gracias por ver el video.